Yo me admiro por mi carácter, por lo positiva que soy. El resultado tal vez no se mira en ese momento, pero con el pasar del tiempo te vas a dar cuenta. Soy una persona sencilla. Soy una mujer muy trabajadora. Es la fortaleza y la dedicación que le entrego a las cosas que realizo. Que trato de hacer cosas positivas. Súper resiliente. Lo que más admiro de mí es la humanidad, que siempre me ha caracterizado. Yo le diría a esa Miriam de 15 años que siga soñando. Porque los sueños se hacen realidad. No te preocupes por lo que va a pasar, porque la vida te va a sorprender, como no te imaginas. Que no me rinda y que siga luchando por todo lo que quiera alcanzar en la vida. Si te lo propones y si lo querés, lo vas a lograr. El mensaje que le daría a las mujeres guatemaltecas es que puedan seguir estudiando, que se superen y de que luchen por sus sueños. Es no se rindan, siempre confíen en ustedes mismas, luchen por todo lo que sueñan. Que no se intimiden ante cualquier cosa o cualquier situación, porque tienen la fuerza en su interior para lograr todo lo que ellas quieran. Que se amen, que se valoren, que se estimen. Es que se valoren, que tengan respeto por sí mismas y que lo que vayan a hacer lo hagan por ellas. Que estudien y se esfuercen para salir adelante. Mujeres guatemaltecas necesitamos mucha fortaleza entre nosotras mismas. Hay que creer en uno mismo y ponerse metas y tratar de alcanzarlas en todos los ámbitos que uno se lo propone. Porque una mujer nunca debe ver para abajo, porque yo siempre he dicho que una mujer debe ver para arriba, porque arriba está Dios y Dios siempre lo toma a uno de su mano. Mujeres guatemaltecas